Te muestro cómo visitar dos de los cañones más impresionantes de Colombia, el Cañón del Río Guape y el Cañón del Río Güéjar. Para comenzar debes saber que ambos están ubicados en el departamento del Meta. El Cañón del Güéjar se encuentra en el municipio de Mesetas a 6 horas de Bogotá en carro y 2 horas desde Villavicencio. Y el Cañón del Río Güape se encuentra en el municipio de Uribe a hora y media de Mesetas, es un lugar que parece de otro planeta. Para llegar desde Bogotá debes emprender un viaje de 6 horas por la vía Bogotá-Villavicencio hasta llegar a Mesetas. Allá te podrás contactar con varias agencias turísticas que operan en el destino que te llevarán a ambos cañones y vas a necesitar un día para visitar cada uno. Es un viaje largo por carretera al que debes ir muy bien preparado y el mejor tip que te puedo dar es que viajes siempre con un seguro de vehículo porque nunca estamos exentos de pincharnos, vararnos o en el peor de los casos tener algún accidente. ¿Qué seguro te recomiendo? El de Seguros Bolívar. Vas a tener asistencia en carretera, cobertura por pinchada, servicio de grúa y hasta conductor elegido. Solo basta con oprimir este botón verde de la app y te va a llegar la ayuda que necesitas. Así viajarás mucho más tranquilo y será una experiencia que siempre recordarás con una sonrisa. Compártelo este video a esa persona con la que te gustaría conocer estos mágicos lugares de Colombia.